El bosque, ¿no es cierto? Y después del bosque, a un costado del camino, una explanada verde con los canguros en la explanada. ¡Qué buena! Oye, primera vez que vi a un canguro. O sea, yo primera vez que vi a un canguro en mi vida. Ahora, curiosidad, ellos pueden dar salto hacia adelante, pero no hacia atrás. O sea, no pueden andar en marcha atrás los canguros. Miren, aquí están los ven. Impresionantes animales. Claro, esto está lleno, lleno, lleno de canguro. Tratemos de acercarnos en silencio para poder grabar a estos que están allá. Deben dar un grupo de unos 30. Esta especie de canguro recibe el nombre de canguro gris occidental y es el más grande y abundante de su género. No supera el metro y medio de altura. Sin embargo, con sus saltos puede alcanzar casi los dos metros. Y a diferencia de otras especies de canguro, posee un hocico cubierto con un fino pelaje. Cuando la hembra da a luz un embrión que tiene apenas un mes de gestación, digamos, es un feto chiquitito, chiquitito de centímetro. Entonces, lo que hace es que este feto sale de la madre y se mete inmediatamente dentro del marsupio. Por eso se llaman marsupiales. Se meten dentro de esta bolsa y dentro de la bolsa amamantan. Y se alimentan, se alimentan y crecen, crecen, crecen. Y después de casi ocho meses salen de la bolsa. Se alimentan, qué sé yo, hacen su vida y vuelven a entrar. Y es como su casita, la casa de la cría, por así decirlo. Es por eso que una de las grandes particularidades, creo yo, que es esta bolsa embrionaria, por así decirlo. Ni siquiera estamos dentro de un parque nacional, ahora estamos en el campo. Entonces, cualquier persona en estricto rigor podría hacer esto. Ahora, yo creo que en Australia va a estar lleno de canguros en nuestro trayecto, en este país. Yo no sé si ustedes saben, pero en Australia hay más canguros que personas. Hay más de 40 millones de canguros. Más de 40 millones. Y personas 25 millones. Es decir, es casi el doble la población de canguros.